No, yo tampoco puedo bajar, pero puedo ir al salón. Yo también. A lo mejor nos da tiempo, Alex. Nos da tiempo, Bing. Que no son ni las nueve de la mañana, yo creo que me lo merezco. Sí, sí, claro, que da tiempo. Yo no me lo merezco, pero necesito. Tú te lo mereces todo, Tina, todo y más. Ya sales, venga. Tú todo y más. Tres cafés si quieres. Me voy a buscar un café. Vale, yo también vengo ahora en un rato. Ok, perfecto. Hola. Bueno, chicos. ¿Cómo se dice? Pues nada, tenemos una tarde muy poética, muy de explorando mucho como las interfaces. Ahorita vamos a comenzar con el taller de Herbert, de Víralos. El cual es más que nada como, pues es una experiencia literaria móvil. Ya nos explicará él más. Herbert es un humanista digital. Tiene un proyecto donde él mapea como diferentes cuestiones socioculturales en Roma con los grupos de Neorurural Futures y donde también crea como narrativas, narrativas, ¿cómo se dice Herbert? Tú me ayudarás, perdón, si me falta la palabra. Imaginando los futuros, ¿no? De los posibles que podrían ser. Entonces, este... Algo como speculative design. Especulativo, esa es la palabra que estaba buscando. Muchas gracias. Muchas gracias. Esa es la palabra que buscaba, ¿no? Y este... Y, bueno, pues este es el cotorreo, ¿no? ¿Cómo se dice? Comenzamos... Las series son las 10.56. En el formato empezamos a las 11. Entonces, todavía tenemos 5 minutitos. A lo mejor yo me apresuré un poco ahorita haciendo el corte con todo esto de... de... las personas que iban a tomar café y no iban a tomar café. ¿No? Entonces, este... Pues no sé si quieras, mientras darnos un brevario o algo así, Herbert. Bueno, sí, Vinny, ¿se oye? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí. Sí, sí. Vale, vale. Y pruebo también a compartir la pantalla, así que vamos a ver si trabaja bien. Se ve, ¿eh? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí, se ve. Vale, vale, perfecto. Vale, no sé si quieres empiezo a decir algo sobre lo que vamos a hacer. Así que todo el mundo se va a parar y vamos a empezar paso a paso, ¿vale? Bueno, básicamente lo que intentaremos hacer hoy es de componer, de crear un pequeño proyecto de literatura locativa sin programar. Y es algo que es un poco difícil porque como vamos a ver, los proyectos de literatura locativa necesitan, digamos, mucha preparación, mucha programación y grupos de personas que trabajen en eso porque son proyectos que envuelven usualmente y los proyectos más interesantes envuelven las comunidades y necesitan de tecnología geolocativa. Entonces necesitan profesionales que puedan trabajar con los mapas y que puedan trabajar con las aplicaciones por los móviles. Y también necesitan de un espacio, digamos, una localidad, una exploración, entonces una actividad física en el espacio, digamos. Y vamos a ver cómo ese género, eso de literatura digital, de literatura electrónica, se puede enfrentar a la situación actual, digamos, donde quien más, quien menos, está afectado en su movilidad, en su casa, en su piso, en su cuarto, en su nación o no. Por ejemplo, yo ahora me encuentro en Holanda, pero soy de Italia. Y, bueno, eso afecta bastante el tema de la movilidad, también en el tema de la percepción del espacio, porque claramente cuando pasa algo así, el espacio se contrae, se vuelve a ser pequeño, pequeño alrededor del cuerpo. Y nuestra movilidad física, nuestra facultad de conocer, de explorar el espacio, claramente se va a reducir. Bueno, Vini, si puedo empezar con una pequeña presentación para introducir lo que vamos a hacer, y después empezamos a utilizar las herramientas digitales. A ver, voy a compartir la pantalla. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué es la literatura locativa, porque no es necesario que todo el mundo saque qué es la literatura locativa, qué se puede entender, en qué consiste. Básicamente, podemos empezar con dos historias, ¿no? La primera tiene su usuario, su escritor, su lector de literatura electrónica que está cerrado en su cuarto con su ordenador, programando y leyendo cosas digitales y explorando cosas digitales, y quiere salir de su cuarto, ¿no? Y llega Steve Jobs, con su tecnología móvil, y dice, bueno, tu lockdown termina aquí, ¿no? Nuestro usuario feliz va por la calle buscando los Pokémon, ¿no? Es la referencia a los Pokémon Group. Y tenemos, pero, una otra historia, ¿no? Donde nuestro héroe digital recibe la llamada de un grupo de gente que está blocos, digamos, como los situacionistas, gente que pasea por las ciudades, haciendo cosas, haciendo experiencias sociales. Y que llaman a ese héroe a terminar su lockdown y a unirse, digamos, a esa experiencia social, a generar también esa experiencia social utilizando tecnología y dispositivos que van cambiando, van mudando y evolucionando en el tiempo, ¿no? Y esas dos historias nos llaman a entender que los proyectos de literatura locativa básicamente están fundados en dos cosas. Por un lado, la tecnología, ¿no? Que es la tecnología GPS, ¿no? Entonces, es una tecnología que necesita ser geolocalizada. Y por otro lado, necesita la comunidad, necesita de envolver la comunidad, una comunidad de alguna manera, ¿no? Son proyectos que básicamente son sociales, ¿no? Y entonces es una literatura que tiene que ser de alguna manera escrita, pero tiene también que ser experimentada, explorada, ¿no? Y eso lo hacemos a través de los dispositivos móviles, que hoy, bueno, tenemos también otras opciones, pero hoy básicamente los más difundidos son los móviles, ¿no? Los móviles. Bueno, ¿qué pasa hoy, no? Hemos dicho que la situación actual de alguna manera pone al revés, ¿no? El movimiento de salir de nuestras casas y explorar el espacio de la ciudad, del espacio físico, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Vamos a trabajar un poco con esos conceptos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos envolver, cómo podemos contactar y generar también comunidad a través de un cuento generando una historia que pueda ser conectada con el espacio, ¿no? Con el espacio que, pero, claramente, tiene su, hoy tiene sus problemas de exploración, ¿no? y a través de una tecnología GPS. Y volviendo y mudando esos conceptos en un workflow, digamos, lo que voy a proponer hoy es básicamente un workflow. ¿Cómo podemos utilizar tecnologías open source que no necesitan nada de programación para hacer, para mudar esa idea de generar comunidad en un proyecto, en una tecnología, ¿no? Que pueda sustentar un proyecto de literatura local. Y vamos a utilizar básicamente una plataforma que se llama Kobo Toolbox y la aplicación que ya he pedido de descargar que es la aplicación ECHOES que tiene también un sitio web que vamos a utilizar pero tiene esa parte en el móvil y ECHOES es muy importante porque es una aplicación que nos permite llevar el contenido narrativo a los usuarios en relación a su posición geográfica. Y esa es una digamos una tecnología que está conectada a muchas aplicaciones que necesitan que quieran un precio para ser comprada para ser utilizada que tienen bueno que no son open source ECHOES es una solución para poder hacer algo con tecnología libre. Bueno vamos a empezar con nuestro trabajo entonces la primera cosa que vamos a hacer es abrir el sitio de ECHOBO Toolbox. cobotoolbox.org y vamos a crear una cuenta en ese sitio entonces el sign up vamos a crear una cuenta como researchers hay también la posibilidad para las organizaciones humanitarias pero vamos a hacerlo como usuarios individuales no hay muchos problemas por un proyecto de esa portada digamos entonces vamos a crear una cuenta con nuestro correo y todo y es bastante rápido tenéis solo que poner unos pocos datos y podéis hacer el login ok cuando estáis listos para ir adelante unos dos minutos para hacer esa para preparar esta cuenta y vamos adelante me digo mientras que 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 como toolbox es una posibilidad no es la única hay otras hay plataformas como una como o de capa que hacen más o menos lo mismo básicamente son plataformas son servidores que no necesitan nada de programación son servidores que permiten de coleccionar dados sin programar nada entonces los dados son se permiten de preparar formularios de enviar de compartirlos con los usuarios y de colectar dados y visualizarlos sin necesidad de tener de tener un servidor programado por eso y y la cosa interesante que es importante para nuestro proyecto es que permiten de coleccionar dados geolocalizados entonces ahora vamos a preparar el cuestionario el formulario si estáis listos tenéis esa página esa página web y vamos a crear un nuevo proyecto un nuevo formulario vamos a poner build from scratch eso podéis también eso trabaja con la tecnología de los formularios Excel que se pueden escribir también directamente en Excel hay online hay un sitio donde explica muy bien todas las oportunidades todos los tipos de dados que se pueden coleccionar y todas las preguntas que se pueden definir con el Excel pero hoy vamos a utilizar vamos a utilizar un tool que está en Cobo toolbox vale entonces vamos a hacer build from scratch ponemos un título a nuestro proyecto create project y os pone en una página así esa es la página vacía donde nosotros tenemos que ir a poner las preguntas que queremos hacer a nuestro público porque la idea de utilizar esta herramienta es de envolver la comunidad a través de un formulario digamos un formulario geolocalizado en este formulario si ponemos un ad question podemos pedir por muchas cosas diferentes podemos pedir por datos cuantitativos por datos geográficos imágenes datos temporales rating muchas muchas cosas barcode qrcode video muchas muchas cosas pero para conectar los dados que vamos a coleccionar a través de esa herramienta con la aplicación eqoes tenemos que tener en cuenta que eqoes básicamente utiliza nosotros podemos poner en eqoes una imagen podemos poner un texto y podemos poner un audio vale entonces podemos componer ese cuestionario ese formulario poniendo digamos una pregunta de texto genérica que vamos a llamar título y si vais a seleccionar los settings hay muchas otras opciones que afectan como la pregunta aparece en el formulario que llega a los usuarios y eso bueno se puede también hacer modificando los archivos de excel pero ahora estamos enfoqueados en esa herramienta entonces vamos a poner un título no vamos a añadir una pregunta que pide una imagen y bueno el formulario puede ser rellenado en un ordenador o también en el móvil en el caso del móvil la pregunta de la imagen puede ser rellenada también a través de una de una de una foto sacada por la cámara y vamos a añadir una pregunta que quiere un audio y una pregunta que pide un otro texto que llamamos descripción no bueno eso es esa es la estructura básica de un formulario y a vosotros dejo pensar a cómo se puede personalizar esta estructura no porque tenéis que tener en cuenta que ese formulario puede ser enviado a usuarios ahora lo haremos entre nosotros entonces que ya están envueltos en un proyecto en la idea de componer ese proyecto de literatura locativa pero puede también envolver personas que no están así adentro a esas cosas entonces la manera de formular las preguntas puede ya ser estructurada como un empiezo de narración no una idea de cómo se puede generar por ejemplo una sugerir digamos cuál tipo de imagen se puede utilizar no por ejemplo por el ejercicio de hoy pensaba de bueno que podemos que cada uno puede sacar una foto no sé de un objeto de su entorno o de la ventana por ejemplo y vamos también a grabar audio por ejemplo puede ser el audio o el silencio de la calle de vuestro piso o el sonido de algo que está alrededor de vosotros o también si queréis si es algo que 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 queréis hacer se puede también grabar la voz y también en la descripción se puede puede ser algo narrativo o algo que describe lo que está alrededor de vosotros lo que por ejemplo si sacáis una foto de la ventana puede ser una descripción de lo que está afuera o de vuestra percepción de lo que está afuera y bueno voy a guardar el proyecto y tenéis también la posibilidad de ver una preview del formulario así que eso es bueno eso es cómo cómo va a aparecer al usuario a la persona que recibe el formulario entonces si trabajáis más sobre el aspecto sobre cómo aparece el formulario esa preview puede ser útil para ver si hay que modificar unas impostaciones lo que me olvidé es que claramente tenemos que añadir una demanda sobre la geolocalización que puede ser bueno puede ser un punto una superfís un polígono o una línea hoy trabajamos con los puntos pero se puede también añadir otras geometrías y bueno se puede también impostar se puede también decir si queréis recibir la posición geográfica digamos del usuario de su dispositivo móvil o si queréis que el usuario vaya a poner una posición vaya a seleccionar una posición digamos relacionada al contenido que él quiere poner en el formulario ahora bueno ahora lo podemos dejar así record your current location podemos dejarlo así vale y vamos a guardar otra vez si volvemos a nuestro proyecto vemos que hay el proyecto está en draft y para utilizarlo tenemos que hacer el deploy tenemos que publicarlo claramente la publicación no es relacionada a a quien nos enviamos el enlace no porque no está publicado en ninguna plataforma abierta no 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 hay cobaltoolbox funciona por proyectos bueno que pueden ser publicados mas que básicamente están relacionados a a los usuarios que crean el proyecto no no hay galerías de formularios entonces hacemos el deploy del proyecto y cuando el proyecto está lanzado digamos tenéis posibilidad de definir cómo van a ser coleccionados los dados porque la colección de los dados puede ser hecha o por formularios online y ahora vamos a trabajar con eso o puede ser también conectada a una aplicación por el móvil que se llama Cobo Cobo toolbox que puede recibir los formularios coleccionar dados también offline entonces por ejemplo en trabajos de campo cuando se puede ir con grupos por las calles o haciendo digamos proyectos talleres más operativos digamos más explorativos ¿no? Y coleccionar los dados offline y después enviarlos cuando hay una conexión disponible eso es muy interesante muy utilizados en muchos proyectos conectados con digamos en siglos con organizaciones humanitarias y algo así verdaderamente en muchos muchos diferentes aplicaciones bueno vamos a copiar el enlace así con copy copia el enlace donde está el formulario ¿no? y si nosotros ahora lo voy a abrir en una ventana ¿no? de de Firefox de mi browser ¿no? y aparece así ¿eh? entonces hay el título hay la imagen audio la descripción y la posibilidad de grabar la posición geográfica ¿eh? y ahora lo que podemos hacer juntos es de pegar el enlace del formulario que habéis creado en nuestra chat común ¿no? ¿de dónde se saca el enlace? el enlace se saca en cuando has lanzado has hecho el deploy del formulario abajo aparece una una sección y si haces copy te te copiar el enlace entonces ahora tú puedes pegarlo donde quieres si vas a ponerlo en un Word o en un notebook vas a ver el enlace o en la ventana de tu browser también pero lo que podemos hacer como digamos como ejercicio para coleccionar más dados de sólo lo de nosotros es pegar los enlaces en la chat común e ir a responder a a los formularios de los otros no así que vamos a compartir objetos ventanas textos y audios y bueno lo que quieras vale bueno podemos tener como 5 o 10 minutos para responder a unos de los formularios de los otros no all t Gracias. Ok, entonces entro a mi formulario. Y al final cuando hemos puesto un título, una imagen, hemos añadido un pequeño audio, no algo muy difícil, y una pequeña descripción. Y si queremos responder a la demanda geolocativa, con nuestra posición tenemos que pulsar el botón detect current location. El browser va a pedir si es posible acceder a la posición. Y va a poner las coordenadas geográficas de vuestra posición. Si queréis poner otra posición, podéis hacerlo con el mouse, en este caso. He dejado abierta la posibilidad de modificar la posición personal. Gracias. 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 Al final podéis… bueno, si hacéis guardar el proyecto, los dados están guardados pero no están enviados. Y para que los datos sean enviados tenéis que hacer envía. Gracias. Herbert, ¿cuántos cuestionarios quieres que rellenemos? Unos dos o tres, algo así, porque claramente sí, sí, bueno, podéis también responder a vuestro cuestionario, así que cada uno tiene una respuesta, ¿no? Pero sí, porque, bueno, eso depende de cuánta gente hay, entonces sí hay mucha gente. Solo una pregunta, he abierto los cuestionarios de Beatriz y de Jimena y no hay preguntas en esos. ¿Dónde? ¿Preguntas en dónde? En el cuestionario que se abre. Entonces, controláis que hay, que habéis puesto preguntas en el cuestionario que habéis hecho. Sí, ahí voy, es que estoy, no lo he guardado. Voy a revisarlo, ¿vale? Sí, sí, sí. No, no es un problema, lo decía solo porque después vamos a utilizarlo un poco, si no hay datos claramente, es más difícil. ¿Dónde meto? ¿Dónde meto? ¿Dónde meto? Yo tengo una duda. Sí, dime. ¿Sabes que estoy llenando los cuestionarios en el celular para tomar las fotos más fácilmente, pero cuando quiero subir el archivo de audio no me da la opción como de grabarlo, sino que me abre un buscador de archivos o algo así, es así como funciona normalmente la captura de audio o alguien más que funciona en prensa? Cuando lo haces en el móvil en la aplicación de Kobo, puedes también grabarlo directamente con el grabador de audio del móvil. Pero cuando en el móvil utilizas el cuestionario, el formulario online, va a buscar el audio en tu móvil. Entonces tienes que grabar el sonido con el móvil y después cargar el archivo con, no directamente, digamos. Gracias. Yo le di enviar a uno, pero me apareció otro formulario. Cuando lo envías, te lo carga nuevamente vacío, pero si lo has enviado, normalmente los dados han llegado. Ahora vamos a controlar. Pero normalmente lo carga otra vez porque, bueno, puedes rellenarlo otra vez con otros datos. Pero si has pulsado envía, bueno, normalmente tiene que trabajar. ¿No tengo que llenar otro? No, no, ahora vamos adelante con el trabajo. Uno está bien. Ahora, a ver, vamos a volver a la página de Kobo. Y ha aparecido una sección data. Donde hay la posibilidad de ver las respuestas. Yo he recibido dos respuestas. Y aquí hay, bueno, diferentes visualizaciones. Es una plataforma que puede ser utilizada para coleccionar dados para diferentes... Me parece. Hay map, hay posibilidad de ver una galería de las imágenes y, bueno, los datos en diferentes maneras. Y hay también la posibilidad de descargarlos. De descargarlos. Y en diferentes archivos, en diferentes formatos. Lo que interesa a nosotros ahora es descargar los media attachments. Entonces, los audio y las imágenes. Entonces, downloads, media attachment. New export. Y esperamos un momentito que va a preparar el archivo. Aquí está el archivo que podemos guardar en nuestro ordenador. Y vamos también a descargar los datos, digamos, como tabla. Puede ser o el CSV o el XLS. Y lo vamos también a guardar en nuestro ordenador. Entonces, incluir encabezados. Eso, bueno, a nosotros no nos interesa mucho porque te va a pedir si quieres incluir el nombre de los grupos de respuestas en los títulos de tus columnas. Puede ser útil si se va a trabajar más sobre la, digamos, la estructura de los datos. En otros proyectos en los cuales he trabajado era muy, muy necesario eso. Pero para nuestro trabajo es suficiente exportar los datos así como están. Así que, bueno, en nuestro ordenador tendríamos que tener básicamente dos archivos. Uno con las respuestas y el otro con los media files. Claramente el otro es más pesado porque tiene todo el, depende de lo que vamos a guardar. Entonces, claramente si hay video necesita más tiempo. Bueno, y aquí tenemos... Sí, dime. Perdón. A mí me descargó un archivo nada más el Excel, que es el que estoy viendo. Sí. Pero no sé si archivo... No tengo otro archivo. Bueno, tienes que exportar tu data como media attachments. No lo hace automáticamente. Tienes que hacerlo... Tienes que exportar, digamos, manualmente dos archivos diferentes. Uno con los media attachments y el otro con el Excel S con los dados. Y cuando lo has exportado, tienes que pulsar sobre el nombre del archivo. Y te va a pedir si quieres salvarlo, si quieres guardarlo en tu ordenador. Ok. 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 A ver, entonces tenemos los dados en nuestro ordenador con las columnas que corresponden a las preguntas que hemos hecho. Y también a otros metadatos. A nosotros ahora de esas informaciones interesa la descripción, el título, que vamos a poner después en EQUES, y las coordenadas de record your current location. Record your current latitude and record your current longitude. Gracias. Ay Dios mío. Y bueno, para... como última operación preliminar, antes de poner todos esos datos en ECHOES, tenemos que convertir las coordinadas en direcciones. Bueno, eso para mí es una lástima que ECHOES no tenga algo para, digamos, para permitir de poner directamente los datos geográficos o de buscar las coordinadas geográficas, pero no se puede hacer, entonces vamos a trabajar así. Hay un convertidor de coordinadas geográficas, os lo pongo aquí, donde se puede convertir la latitud en longitud en direcciones. Entonces vamos a poner en esa pantalla la latitud. Por ejemplo, de la primera respuesta y la longitud. Y vamos a convertir. ¿Dónde? Hacemos otra vez. Bueno, y aquí tenemos la dirección. Y ahora vamos a ponernos en el ECHOES. Voy a pegar en la chat el enlace de ECHOES. ECHOES, que es la otra aplicación que os he pedido de descargar, hace todo ese trabajo, toda la creación del proyecto, se hace todo en el móvil. ECHOES crea los proyectos en el sitio creator.echoes y después se puede visualizar en la aplicación en el móvil. Entonces, digamos, la fase de creación, de mapeo y de creación del proyecto de localización de esos dados, la hacemos online, la hacemos en el creator. Y aquí también tenéis que abrir una cuenta. Es un, como he dicho, es una herramienta open source y también aquí no hay problemas de reserva de dados, digamos, de problemas éticos sobre los dados. Bueno, dos minutitos para crear la cuenta en ECHOES. Y al final creo que aquí ha descargado los dados. ¿Qué? ¿Sí? A ver, aquí vamos a crear, cuando estamos aquí, entonces cuando hemos creado la cuenta y podemos acceder a esa pantalla, vamos a crear una nueva colección. Ponemos un título a nuestra colección, que es el título, digamos, de nuestro proyecto de literatura locativa. Y vamos a poner una imagen, si queréis, digamos, como introductiva del proyecto. Y aquí podemos poner una pequeña descripción. Eso es la imagen general del proyecto. Y cuando hemos hecho esto, vamos a copiar nuestra dirección. Bueno, tenemos la dirección. La vamos a copiar en Jump to a Place. Y vamos a seleccionar la dirección. Y si vamos simplemente a Zoom In. Aquí tenemos las coordenadas geográficas. Aquí podemos poner un círculo, un polígono. No, la línea no, porque es una beta version de ECHOES. Entonces, vamos a poner simplemente un círculo. Y esa es la área donde el sonido que vamos a poner, donde el contenido que vamos a poner, será llevado al usuario. Bueno, entonces, cuando el usuario va a moverse en esa área, va a escuchar y a ver el contenido que nosotros vamos a poner aquí. Y aquí vamos a poner esa cosa. Bueno, en el archivo de los media vamos a poner la imagen. Bueno, tendría que modificarla un poco, pero vamos a copiar y pegar el título. Sí, ahora vamos a copiar la descripción. Y vamos a crear un elemento. Y aquí ponemos el file audio. Bueno, aquí no había el file audio. Entonces, no puedo ponernos. Pero aquí se puede poner también el file audio. Que será llevado a los usuarios como una radio, digamos, como un streaming radio. Ok. Guardamos el eco. Y ahora tenemos nuestro eco, hola, que está guardado en nuestra colección Viral OS. Aquí ponemos, si queremos que la colección sea draft, privada o pública. Yo voy a poner privada por ese momento. Y bueno, lo demás está hecho, ¿no? Sí, ahora vais a abrir vuestra aplicación EcoS. Y ahora hemos terminado. Vuestra aplicación EcoS. En el móvil. En MyWorks aparece en las colecciones, vuestras colecciones. Y aparece también la colección que hemos generado ahora. Y con eso se puede activar unos streamworks. Entonces, la gente que pasea por las calles o que va en las zonas que hemos definido dónde llevar ese contenido puede escuchar los archivos audio. Puede ver y leer las historias. Y esa colección se puede también compartir o se puede claramente descargar. Voy solo, si Vinicio lo permite, solo a mostrar la diferencia con Loquis. Solo dos minutitos. Porque es muy, muy parecida. Los que he enseñado son, como he dicho, dos aplicaciones gratuitas que permiten de, digamos, de superar el problema del código, sobre todo en dos puntos. En la colección de datos sin servidor, digamos, programados. Y en el problema de llevar el contenido en relación a la posición GPS. Que claramente requiere un poco de trabajo en la programación de aplicaciones. Pero con ECHOES, eso se puede, digamos, eso ya está hecho. Y también os enseño Loquis, que es muy, muy parecida. Es una aplicación muy, muy parecida. Solamente todo el trabajo de colección de datos, digamos, que no se puede hacer de manera colectiva. Entonces, es un flujo de trabajo, digamos, al revés. Básicamente es un autor, es una persona que puede crear canales. Entonces puede crear, los canales corresponden a las colecciones de ECHOES. ECHOES, puede crear canales. Vamos a poner, mira. Y adentro de los canales puede poner las historias. Y las historias están grabadas directamente por el micrófono. Por el grabador de audio del móvil. Entonces, todo el trabajo de crear fotos. Por eso decía que es algo que es mucho más útil en experiencias, digamos, más de exploración del espacio físico. Porque funciona un poco como, digamos, básicamente el concepto es de una radio geolocalizada. Entonces, pensáis, por ejemplo, si nosotros diez o quince cuantos somos, abrimos un canal y empezamos a grabar historias de nuestros movimientos, por ejemplo, diarios. Y claramente eso genera una narrativa interesante, porque pone una narrativa, digamos, un contenido narrativo personal que puede ser explorado y experimentado en la experiencia del espacio. Entonces, esa es una alternativa diferente de lo que hemos hecho, pero parecida como concepto. Bueno, he visto que Tina tiene una preguntita. No sé si hay tiempo, sino... Bueno, aquí estoy. Entonces, también después podemos... Bueno, ¿qué me parece si le cerramos? Son diez minutitos los que tenemos de descanso. Si quieren tomar un café, si quieren ir por un vaso de agua, si quieren aquí quedarse a cotorrear. Estamos aquí también cotorreando. Y si quieren responder las preguntas, podemos utilizar eso para construir en el fluido comunal, ¿no? Del cotorreo, ¿cómo se dice? Pues nada, muy chido el taller. Me recuerdo mucho también a una pieza de 34 Norte, 118 West, que es del 2000. ¿No? Y que también trabaja con GPS, ¿no? Y creo que puede ser como una inspiración muy chida. Yo incluso también en Holanda hice algo parecido también, pero en mis tiempos no había esto, según yo. Entonces, qué buena que está ahora. Ya la mitad de las cosas ya a lo mejor lo hacemos así, más a lado. Y pues nada, ¿cuál era la pregunta de Tina? Perdón. Ah, no, no pasa nada. No, me parece fascinante y extremadamente útil, porque tengo varias cosas que he estado haciendo. Mi pregunta es la siguiente. Cuando va público, ¿hay algún tipo de control? Lo digo porque yo he trabajado la realidad aumentada en estas aplicaciones. Y, por ejemplo, el primero que, Aurasma, casi todos ya se fueron, ¿no? Pero, Aurasma, lo que hacías era, solamente se podía hacer público con un código, obviamente. O sea, es muy diferente si todo el mundo tiene acceso a lo que estás haciendo directamente o tiene que pasar por un control. O sea, yo podría estar poniendo imágenes pornos en, que no estaría mal tampoco, pero, quiero decir, ¿hay algún tipo de control por parte de la empresa para hacerlo público o se necesita un código, etcétera? Sí, ahora, por eso, esas dos herramientas, las dos pasan por el control de un, digamos, de un administrador del proyecto, ¿no? Entonces, claramente cuando tú vas a enviar el formulario, la gente puede poner lo que quiere, pero los datos están coleccionados en un servidor, en esa plataforma, que solo tú como administrador puedes ver y puedes controlar el material que, claramente, que se envía, ¿no? Entonces, después, antes de ponerlos en ECHOES, entonces, antes de hacerlo como público, digamos, hay la posibilidad de controlarlo. En LOQUIS no hay eso, no hay esa posibilidad, pero los canales están conectados con usuarios privados, entonces, no están directamente conectados con un proyecto más general, ¿no? Es un usuario que decide de enviar, bueno, de compartir su material y sus ideas. Entonces, no sé, no estoy seguro que no tengan, digamos, moderadores o personas que controlan lo que se pone. Pero, en ese caso, bueno, el contenido está relacionado directamente con un usuario. En el caso de Toolbox, bueno, se puede, todo eso está conectado con un proyecto, pero claramente hay un administrador del proyecto que puede funcionar un poco como moderador, ¿no? Y sobre los datos es interesante, digamos, la posibilidad de trabajar todavía con datos que no son personales, porque en el formulario se pueden poner preguntas también sobre nombre y correos electrónicos y todo. Pero, en ese tema, bueno, tenemos que tener cuidado, ¿eh? Porque la localización y la posición de la gente es un dato muy, muy sensible, muy, muy delgado. Entonces, ese flujo un poco, digamos, controlado es también por eso, para manejar los datos de manera éticamente responsable. Vale, gracias. Pues, ¿nadie más? ¿Alguna, alguna, alguna, algún comentario, pregunta? Ok, perfecto, pues, este, a mí generalmente estaba pensando como, como, este tipo de piezas, sobre todo yo cuando estaba, por ejemplo, haciendo lo que era La ciudad es un texto, pensaba también exactamente como lo disruptivo que puede ser para la sociedad, ¿no? O sea, si tú das una herramienta así para una revolución, es exactamente lo que necesitas. De poder comunicarte, ¿no? Entre grupos, a lo mejor, en situaciones donde no pueden, ¿cómo se les dice? Donde están siendo perseguidos, ¿no? Por policía. Entonces, el hecho de que tú puedas guardar información dentro de un objeto, ¿no? Y que alguien más pueda llegar a otra hora, llegar y verla, ya sea en audio o en texto, yo creo que es, este, súper, muy disruptivo en cierta manera, ¿no? O abre muchas posibilidades en tiempo, ¿no? Sí, sí. Es interesante que, bueno, hay muchas plataformas también, digamos, open source, en free, por el crowd mapping. Entonces, para coleccionar datos con el móvil o online, también enfoqueadas en las situaciones de emergencia o de revolución, digamos, de acción. Entonces, cuando hay peligros genéricos, ¿no?, que se pueden generar en acciones colectivas o también en catástrofes naturales y esas cosas. Lo que no hacen es el último step, ¿no? Entonces, la idea de llevar ese contenido en relación a la posición del usuario automáticamente, ¿no? Entonces, coleccionan datos y tú los puedes ver en un mapa, pero no puedes experimentarlos, digamos, como algo que pasa cuando tú vas en relación a tu posición en el espacio, ¿no? Algo que pasa automáticamente, digamos. Lo que hace Echoes, por ejemplo, es funcionar como un cuento geolocalizado, en el sentido que no tienes que tener el móvil y guardar el mapa en el móvil, ¿no? Entonces, tú, bueno, tienes el mapa en el móvil, pero también puedes moverte en el espacio y cuando cruzas una zona, ¿no?, vas a escuchar o vas a tener una notificación del contenido. Muy, 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 muy interesante.